Justamente estamos mostrándole la potencialidad que tiene nuestra universidad en ese sentido. Vamos a estar haciendo visitas a distintos laboratorios para que tome una dimensión en las distintas facultades de los desarrollos tecnológicos que se hacen y de los proyectos que están llevando adelante nuestros investigadores. Esto forma parte del plan de fortalecimiento que lleva adelante la universidad. Sí, y está dentro también de un esquema de actividades que se está haciendo en el marco de la Mesa TIC, del Gran Río Cuarto, donde ya hace unos días hemos empezado con varias actividades en distintos ámbitos y en este caso justamente una tarea de vinculación para mostrar un poco el desarrollo tecnológico que se genera en nuestra universidad. ¿Se espera que a partir de esta visita se generen nuevos proyectos o instancias de asesoramiento, charlas? No, seguramente. Incluso siempre este tipo de actividades también generan vinculaciones en el propio ecosistema de nuestro territorio que permite generar nuevas iniciativas, nuevas actividades entre el sector industrial y el sector académico-científico. ¿Cuáles son algunos de los equipos de investigación, algunos de los docentes y áreas que van a estar visitando hoy? Bueno, vamos a estar en Ingeniería, en el GEA, en el Laboratorio de Nanotecnología también, en el Laboratorio de Aquinos de Agronomía Veterinaria. Bueno, y así vamos a estar mostrando varios de nuestros referentes en distintos ámbitos de desarrollo tecnológico.